De la reina con el rey que le da un tremendo... Mire, mire el beso. El beso. Y el elefante con la palomita famosa. Bueno, ese fue el del año pasado. Muy bien, un aplauso fuerte para todos estos videos nacionales. Que ya lo revisamos. Quién será el ganador del nacional. Y ahora, lápiz y papel. Porque vienen los videos de esta semana. Los amigos que nombremos aquí, les recuerdo que ya ganaron 80 mil pesos. Se ha trabado en el corazón. Los bancos también vienen. Se ven en este año. La lluvia radiativa no llegará. Las almas volví para el ramón de flores. Se siguió cantando, ¿qué me parece? 100%. Se siguió cantando, ¿no? Que lo envió don José Sarmiento de Limache. El mejor de la cancha. ¡Y boludo, diga sin paro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede caer este! ¡Aplausos también por nuestro video nacional! ¡No puede caer este! Desde Antofagasta nos llega el siguiente video. Y dice, Alvarito, cuide a Cachupín. Mire dónde se le está metiendo Cachupín. Véalo. Último 100 metros. El asuntado no ubicándose en la punta. Rebolón quedando en última posición. ¡Oh, insólito! ¡Se incorpora Cachupín! ¡En forma 2, tío! ¡Y queda en cuarto lugar! ¡Qué carrera, señores! ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! Cachupín metía dentro de medio. Un aplauso para Cachupín. ¡Eso no es tanto! ¡Cachupín! ¡Y así, ingeniero! ¿Cómo se alimenta usted en la mañana? ¿Qué toma de desayuno usted, Carolina? Eh, unos desayunos muy opíparos. Muy opíparos. Mire este desayuno. Mire este desayuno que lo envió don Marcelo Castillo de Concepción. ¡Niño! ¡Al desayuno! ¡Está preparado el desayuno! ¡Dale! ¡Aaah! 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 Ese es el desayuno, ¿eh? ¡Aaah! 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 Ese no sería desayuno al pie de la vaca. ¡Aaah! 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 Muy original el video que nos dio don Marcelo Castillo de Concepción. Bueno, nosotros hemos recibido muchas, muchas versiones de la Carmela en la pérgola de Flores. Pero esta es una Carmela muy, muy, muy especial que lo envió don Paulo Ávila de la Florida. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miren esto! ¡Ya, pues cabros! ¡Ya, para pues! ¿Estamos listos para ahora? ¡Ya! ¡Tiren agua más ahora! ¡Miren que esto es verde de calor! ¡Ay, que está rica el agua! ¡Ay, que está rico! Con este video tengo el voto de Alvarito asegurado. ¿El voto? ¿El de la Carolina y el Liceo? ¡Tiren agua más! Un kilo con un canguro, con una, como diría un amigo mío, con una S y una P aquí. ¡Súper pesado! ¡Miren! ¡Ey, compadrito Coana! ¡Déjeme tocarle la nariz! ¡Déjeme tocarle la nariz! ¡Uy! ¡Pero no se toque, compadre! ¡Buena! Ahora que se fue el canguro molestoso, voy a bajar un ratito. ¿No está por aquí, por allá? Espero que no me haya hecho ni una broma, chita, que es pesado. Esta niña, si me ha venido a ver otras veces. A ver, parece que es la onguita. A ver. ¡Oh, mira qué es de tu vida! Deja de acordarme el ropedido. A ver cuál es. ¡Olivares! ¿Cómo estás? Te voy a dejar otro video loco rarísimo, en realidad. Cuando digo raro es porque son extraños, no porque son... Serían video locas. Una almeja. Nunca he traído una almeja video loca. ¿Cómo haces una almeja? ¿Qué puede ser una almeja? Para que vea, probando con qué va acompañada para el menú esta noche. A ver. A ver con qué acompañamientos me van a servir hoy día. A ver. De pimienta estoy bien ya. Sí, estoy bien. A ver, por acá. Sal, sal. Falta un poquito de sal, ¿eh? Por acá. El limón de pica me encanta. Esos son los condimentos de esta genial bebé serie que la vamos a titular Champagnol. Champagnol. Está diciendo lo que ya pasó. ¿Está diciendo? ¡Oh! Ya. Cómetela, por favor. Esas son las cosas, las reacciones que tenía de Rossini Con este niñini Vamos a ver Ay, qué buena Él está fascinado Me gustan sus masajes Oye, la vaciencia, todo chico No, 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 no El balbero El balbero Cuidado, cuidado, no me voy a pegar la cabeza Dele, dele Dele, dele, pegue No, bro, con cuidado, bro Tiene que pegarle aquí a esta parte de las manos Ahí, ahí, ahí Ay, qué nervios Yo creo que después de eso, terminaba con mucha tensión Eso para cuando le den los monos Es mejor un puchingbol en ese caso No, no, yo no me enojo nunca Pero yo le voy a mostrar a uno que no solo le dan los monos Sino que ellos, más bien ellos mismos son los monos Vean estos monos locos Ya, a ver Diego, yo estás trompando Le toca a usted, le tome a usted Le toca a usted Le falta vuelo Te rubo, te rubo Ahora sí, ahora sí Ahí voy Oiga, patrón Tírese una monedita que yo le cuide el auto, mire, no le pasó nada, 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 pero vamos a hablar del montañismo, que es un deporte duro, sacrificado, requiere nervios de acero para estar al borde del abismo y no le pasa nada, Chile es un país muy apropiado para el montañismo, pero hay que tener cuidado, amigos, cuando vayan, se entrenen a la cordillera, den aviso, lleven los elementos, las precauciones, tomen todas las precauciones necesarias para que no les pase nada en montañismo de video loco, como este que le pasa a este señor, mire bien. ¡No! Déjense ladrar y por favor llámenos a los bomberos y bájenme de aquí.